¡Suscríbete! A mí me da la ventalera cada vez que escucho una gaita sonar. ¿Qué me da? 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 A mí me da la ventalera cada vez que escucho una gaita sonar. Los jóvenes de estos tiempos saben bailar reggaetón, pero yo en mi corazón la gaita en todo momento. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? A mí me da la ventana cada vez que escucho una gaita sonora. ¿Qué me da? 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 A mí me da la ventana cada vez que escucho una gaita sonora. El más de que muerto es mi barrantera y cantando bailas de cero arena. Yo soy muy feliz con mi barrantera. Que viva la vida, qué belleza. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? A mí me da la ventana cada vez que escucho una gaita sonora. ¡Pum, pum, 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 pum! Y arranco un panty y figuras. ¿A dónde está el barrancón? Tantas mil emociones que a veces traen locuras Y arranco en paz y figuras, ¿a dónde estás pasando? Tantas mil emociones que a veces traen locuras ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? A mí me da la ventolera cada vez que escucho una gana sola ¿Qué me da? 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 A mí me da la ventolera cada vez que escucho una gana sola Además de ser guapa con un parrandero Cantando gatas entero a mi gato, yo con mi pericol de chicharachera Que viva la vida que bebé canta ¿Qué me da? 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 A mí me da la ventolera, cada vez que escucho una gente sonar ¡Pum, pum, 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 pum! Soy la voz chicharachera, presente en cada ocasión Yo canto en cualquier rincón y me da la ventolera Soy la voz chicharachera, presente en cada ocasión Yo canto en cualquier rincón y me da la ventolera ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? A mí me da la ventolera, cada vez que escucho una gente sonar ¿Qué me da? 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 A mí me da la ventolera, cada vez que escucho una gente sonar Además de ser guapa, ser mi barrantera, cantando gatas en cada ocasión No soy muy feliz, soy la voz chicharachera Que viva la vida que bebé canta ¿Qué me da? 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 A mí me da la ventolera, cada vez que escucho una gente sonar ¡Pum, pum, 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 pum!